Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Victoria Jaramillo, yo soy voluntaria en Quito Sin Minería. Cuéntanos, Vivi, ¿cuál fue la tarea y el rol que cumpliste y que cumples y seguirás cumpliendo hasta culminar la campaña Quito Sin Minería? Hasta que ganemos en la consulta popular. Bueno, yo estoy en el rol de los voluntarios, en el equipo de voluntarios, dando apoyo a todo lo que es voluntarios, ya que nosotros tuvimos más de mil voluntarios inscritos. Entonces, ¿cómo les contactas? ¿Cómo les animas a más de mil chicos y chicas y chiques? Bueno, nosotros lo que hicimos, lo que hice cuando me uní al equipo, vi que teníamos una lista gigante de gente por contactar, vi que se estaba uniendo gente toditos, toditos los días, se inscribían unos tres, cuatro, cinco personas para ser voluntarios de la campaña y decía, hay que contactarles a todos personalmente y efectivamente lo hicimos, mínimo con un mensaje WhatsApp, pidiendo a toditos que vayan a una capacitación virtual, fueron a la capacitación, les enseñaba sobre el chocó, sobre cómo recolectar firmas y eso hacía que después vengan a recolectar su kit y se pongan a recolectar o nos ayuden en otras cosas. Justamente teníamos una actividad también llamada un llamatón y en el llamatón hacíamos llamadas a todos los voluntarios anteriores a decirles que otra vez se reintegren o muchos nunca habían sido contactados, entonces les pedíamos que se contacten. En uno de esos llamatones llegaron unas tres chicas súper chéveres, súper espectaculares que después se quedaron y me ayudaron a hacer eventos así, súper chéveres, todas estas cosas que ven por ahí al fondo, las hicimos con ellas a mano porque yo la verdad, primero uno por costos, pero otro también por el trabajo en equipo artesanal, me pareció súper importante que nosotros mismos hagamos las cosas, que nosotros mismos pongamos nuestras manos, que nosotros mismos trabajemos en equipo porque puede ser muy fácil y a veces incluso igual en costos mandar a imprimir, pero no va a ser el mismo efecto en el equipo, en la gente, en animarnos, en decir esto hice, estar orgullosos de nuestro trabajo. Entonces realmente eso fue como que la idea de hacer estos eventos, todas las campañas, perdón, todos los eventos de campaña que hicimos, la vigilia artística, la entrega de firmas, todas estas cosas las hicimos con mucho, mucho empeño voluntario para que salga de la mejor manera y invitando, invitando, invitando a la gente que se sume, fortaleciendo el trabajo artesanal, el trabajo artístico y así también fortaleciendo el equipo de Quito Sin Minería. Entonces ha sido súper importante esa energía, esa creatividad, por parte de los jóvenes que están acompañando también esta lucha de las comunas, de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. En ese caminar, ¿cuáles fueron tus sentimientos? ¿Cómo fueron cruzándose tus sentidos cada vez que iban avanzando en el proceso ya tanto de la recolección, la entrega y luego todo el viacrucis, que nos comenta también Teo, con la gente que se le entregó las firmas en el Tribunal Supremo Electoral? Claro, o sea, yo creo que el sentimiento más común era nervios, de nervios de estamos bien, estamos recolectando suficiente, recolectamos más, todo esto es como un montón de nervios todo el tiempo, hasta reciéncito que ya salió la consulta, siempre con nervios, nervios, nervios. También emoción, o sea, para mí creo que la cosa más chévere era que hacíamos esas actividades y la gente venía y la gente se sumaba y la gente quería ser parte de, entonces eso para mí era como que lo más interesante y lo más emocionante de decir como que wow, lo estamos logrando, de verdad, como que después de un llamatón ver toda la lista de la gente que llamamos y decir que genial que la gente se une para hacer esto y se une y les llamamos y quieren unir de esa manera también. Entonces eso fue como que súper hermoso y bueno, después ya entregando las firmas, eso fue un proceso ya más interno, más digamos, como un técnico, un proceso técnico en el que ya no podemos intervenir con tanta felicidad y alegría porque era un proceso así, pero igual yo sé que se intentó hacer eso, que se intentó llevarlo de una manera ligera y con un montón de apoyo para el equipo interno y eso, eso ha sido igual, durante ese tiempo hicimos esta vigilia, que les cuento, una vigilia para que como que pidiendo con artistas, con música, con baile, con pintura, que nuestras firmas sean cuidadas. ¿Cuáles fueron tus motivaciones iniciales y luego cómo se fueron alimentando? Porque sabemos que muchas de las brigadas de los jóvenes fueron a hacer como este diálogo de saberes también con las comunidades en los territorios, entonces, ¿cómo fue tu primera mirada, digamos, cuando ingresaste y ahora con qué te vas y con qué otras inspiraciones te vas de este y continúas de este proceso? Bueno, pues es chistoso porque justo al inicio cuando, o yo entré porque ya sabía que Quito Sin Minería va a ser esta oportunidad que yo no he visto una oportunidad tan grande de integrar a tantas personas a una iniciativa ambiental desde Yasunidos, o sea, eso de como mi pensar y mi emoción de decir como que esto va a ser grande y tenemos que apoyar y meter mano todos. Y yo quería saber, yo soy activista como de profesión, digamos, es lo que he hecho ya por dos años, entonces yo decía, si voy a ser activista en algo, quiero ser activista en esto. Entonces, eso fue como que mi motivación inicial y justamente al inicio de lo que yo me involucré en la campaña Quito Sin Minería, unos amiguitos me llevaron a Pacto, estábamos allá en una reunión de un colectivo y igual como que pude conocer a la gente de allá de la hostería donde nos hospedamos y conversar con la gente que nos decía como que sí, apoyamos totalmente a eso de Quito Sin Minería porque esto, por lo otro, o sea, mucho, mucho como que conocimiento de que realmente estábamos unidos, ¿no es cierto? Esta unión de campo y ciudad que tanto anhelamos desde nuestros espacios, en esto estaba presente, la gente de la urbanidad estaba apoyando efectivamente a la gente que nos estaba diciendo nos están vulnerando nuestros derechos aquí en la mancomunidad del Chocuandín. Entonces, eso fue como que siempre ese compartir, tuvimos también reuniones aquí donde llegaban las personas del territorio, estábamos los voluntarios, hablábamos con ellos y decimos que estábamos haciendo todo lo que podíamos para que ellos puedan vivir más tranquilos. Entonces, con todo esto vivido, ¿cuál es el mensaje que tú le das tanto a los jóvenes, a la gente adulta, sobre lo que se viene, ¿no? Ya aspirar de que se concrete el tener la posibilidad de presentarnos a esta consulta popular y elegir y que se respete nuestra decisión. Para mí realmente es como obvio que todo Quito no quiere que exista minería en Quito. Bueno, tal vez no toditos, pero una gran mayoría yo sé que apoya esto. Entonces, ya tenemos los requisitos, ahora es cuestión de esperar un poco y esperar que el CNE cumpla con su deber, que yo creo que sí lo van a hacer porque ya lo hicieron por una parte, solo faltó trita más y que también después todo el gobierno y las partes del gobierno que tienen que colaborar en que se dé una consulta popular, colaboren y se dé esa consulta popular. Entonces, por eso invito a que sigamos atentos, que sigamos vigilantes de que este proceso continúe y además al mismo tiempo ya tenemos que trabajar para concientizar a la comunidad de Quito de que estamos a favor de la prohibición de la minería en el Choco Andino. Listo, entonces, ¿nos puedes indicar de pronto alguna página, algún correo, algún número de teléfono donde la gente que esté interesada en incorporarse en este nuevo proceso lo hagan? Sí, yo les sugiero, bueno, obviamente pueden ir a nuestras redes Quito Sin Minería en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok y en nuestro sitio web, ahí es donde hay como que más información de cómo te puedes unir a ser voluntario entonces ahí les sugiero que vayan y si quieren ya colaborar en esta etapa de campaña por el sí de la prohibición minera, les invito a ir allá. Muchas gracias y seguimos con más Minga. Recuerda escuchar Minga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad. ¡Viva Quito Sin Minería!